Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del próximo capítulo de Tierra Amarca. Sin duda, para Betul ha sido muy preocupante el descubrimiento del cuerpo de su tío Demir, debido a que ella habla con Kavir y le asegura que después de esto quedó totalmente en la nada, ya que no pertenece a la junta directiva y que Zuleya tiene todo el poder dentro de la empresa. Vemos que Kavir le dice que ahora más que nunca tiene que hacer todo lo que diga Zuleya y realmente irse con humildad hacia ella para poder estar a su lado y así saber qué fechas va a mover. Lo que vemos es que Betul asegura que realmente mientras que ella esté en la posición que está de las empresas Yaman y que tenga todo el respaldo de MetMet, para ella va a ser muy difícil poder estar allí. Vemos que por su parte en la mansión Yaman todos están muy contentos, preparan el desayuno, tanto Gafur como también el esposo de otra de las mujeres que trabajan allí. Zuleya llega a su oficina, vemos que después pasa a donde Betul va a saludarla. Betul después de lo hablado con Kavir le pide disculpas a Zuleya por lo que ha sucedido en la junta y lo que ella dijo en contra de venderle las acciones a MetMet. Mientras que vemos que Zuleya le dice que por su parte ella ha olvidado eso, pero que le llama mucho la atención el por qué si ya habían hablado de que se iban a vender esas acciones porque ella le fue a decir a Ficre la necesidad que tenían. Lo que vemos es que Betul dice que fue Ficre quien la abortó y le preguntó cómo cubrirían la deuda sobre la pérdida que tuvieron. Por lo tanto Betul le dijo lo que realmente iban a hacer que sería venderle las acciones de Demir a MetMet. Por lo que podemos ver Zuleya le asegura que realmente ella sabe perfectamente lo que hace por lo tanto no entiende por qué estaba interviniendo. Le dice que Ficre al saber la necesidad que ella tenía iba a vender muchas de las propiedades que tiene en Kukurova. Vender tierras en Kukurova es la desgracia. Por tal razón le asegura a Betul que ella al parecer del negocio no sabe mucho. Mientras que llega a su oficina encuentra a MetMet quien trae consigo un título de propiedad de unas tierras que adquirió y le dice a Zuleya que las compró también en conjunto con las empresas Honkhan Yaman. Vemos que por su parte Gafur va directamente donde aquel hombre con el que compró las tierras y le dice que son millonarios. Pues al parecer por una tierra le dieron cuatro en división por lo que ellos aseguran que pudieron recuperar todo el dinero que invirtieron y a parte de esto poder tener mucho más. Vemos que todos celebran y se festejan sobre esto. Sabemos que la principal que disfrutaba de las desgracias de ellos era Sermín quien una vez que escucha lo que le han contado se comunica para poder saber si es verdad o no lo que ellos estaban diciendo. Allí comprueba que realmente es cierto y que Gafur no perdió el dinero. Mientras que lo que vemos es que Betul le asegura a Kabir que si ella puede controlar a Zuleya él tiene que ocuparse de MetMet para poder desestabilizar la unión que ellos tienen. Mientras que lo que podemos ver es que Fusun se encargaba de hablar con una amiga muy mal de la hija de Sermín. Cuando en ese momento interrumpe Sermín llega muy furiosa escupiendo a su amiga Fusun y le asegura que realmente no la va a perdonar por lo que hizo. Empieza a gritar en todo el pueblo la traición que le hizo Fusun y sin duda alguna esto lleva a un escándalo a lo que Fusun le confiesa que sí que lo hizo premeditadamente para que realmente Gafur y Seadenille pudieran tener más dinero y que ella realmente se lo merecen no como Sermín que lo único que ha hecho es aprovecharse todo el tiempo de las personas buenas. Zuleya escucha una conversación que tiene la tía Defi cree con él y lo que vemos es que se preocupa por la situación que se está viviendo con ellos dos. Así con esto finalizamos. Adiós.